El día de hoy he pedido a los suscriptores totalmente virgenes del chat Y también a los que usan su mano Y yo tengo que adivinar si es H o no Marigata, mande buena a ella Si, si mi computa Mano, me vengo ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Siguiente, este parece un anime normal, la verdad Pero aquí parece que es H este de aquí Y me sería recontra turbio Es anime, uy, menos mal, vale, gracias Lo único que te podrías vender que sería H de repente Porque está un poquito mal dibujado Este definitivamente El siguiente Yo sí creo que es este Un H, yo he visto Un poquito, este, no, o sea, no he visto No, se vendió Depende El siguiente, no seas pendejo Pero está turbio Porque seas pendejo, ¿por qué le sale algo De la boca? No, pero después es baba, ¿no? O sea, le han tirado un puñete en el estómago Y está babeando, digo yo O sea, o comió O la envenenaron Como el perrito ese, ¿viste? Cuando le dan este Veneno a tu perro Y se pone a sacar espuma Pues no Este anime, vale, es anime Gracias al cielo Este, todo poderoso Ah, vale Este de aquí Yo lo conozco Este anime Sí lo vi Y es un H Digo, es el Boku No Eh, algo de cocina Si no me equivoco Este no es H Este es Shokuegi no Soma Anime Este es Shokuegi no Soma Lo sé porque me acuerdo de los fondos Y cuando alguien probaba una comida Es verdad Que algún Alguna boobie rebotaba No sé por qué Cuando Uy, voy a estar sin Claro, aquí no necesito escuchar nada, ¿no? Gente, miren mi Sin auriculares Parezco más calvo, weón Me acabo de dar cuenta Que sin auriculares Parezco más calvo No sé por qué Cuando probaban algo En el Shokuegi no Soma De pronto Las boobies Este, saltaban Y bueno Salió este fondo Después tenemos Dos chicas Peleándose Por un chico O sea Considerando Que esto Aquí probablemente Está la letra H Yo creo Que esto es un H Bueno Antes de ver esto Esto no Esto Este es el real Así comienzan los H Se pelean siempre Por un chico Así que H Vale, vale Hemos acertado Efectivamente Vamos a hacer algo Si es que Si es que me equivoco en 10 A partir de hoy A partir de hoy A partir de ahora Si me equivoco en 10 Este Voy a dar 10 subs ya Al chat Si me equivoco en 10 Si me equivoco en 9 No doy nada Pero si me equivoco en 10 Vamos a poner un cronómetro De Oye City Pon una alarma En 25 minutos Configure tu alarma Vale A las 11 y 25 pm Tenemos 25 minutos Para ver Todo lo que podamos Este de aquí Lo he visto Creo en algún lugar Este no es anime Digo Este no es H Digo yo Claro Este lo he visto Chaseman Porque este es Denji Y este no se quien sea Quien te conoce Quien te conoce Este no es Maki Mani cagando Anime Manga Bueno vale Uh el siguiente Este de aquí Tiene que ser Uy pero Mira como está Eso gente Papá A ver Quiero pensar Que es anime Por favor Por favor Japón Quiero pensar Que es anime Porque esta Y esta Más de 15 No tienen Repito Así que Voy a confiar En mis compañeros Japoneses Y decir Que es anime Es H Name Chamares H Weebon Racehack Hikari O Motomete Este es un Recom Mira si este no llega a ser un H Hanna Uy Porque pondrías A una chica Chichona Por cierto Con ropa de dormir O una camisa Bastante suelta Y de esa Este tiene que ser un H Pero es que Vendidísimo A ver Anime Ni cagando En ningún momento Este es un H Este también es un anime Yo no pondría un H Con una chica Que se ponga En la camisa Hasta acá Este es un anime En todo Este también es anime Normal No me imagino A alguien Este Que esté usando La mano cambiada Con ese tipo de dibujito Bueno Este es anime Anime Este de aquí Es un H Vendidísimo Seguramente Porque no se Es pendejo El El O sea La imagen Quema mucho Tiene que ser H Si o si No se por qué Pero La cara del men Vende un poco Que es H Efectivamente Este tiene que ser anime Está como muy tierna Como para que sea H Puta madre Es H Niga Te regalo Dos dólares O solo multiplicas A la siguiente persona Pase para acá Diamante Para el frío Este por favor Dime que es anime Porque ya Ya que hay acá Este Este men se muere De un centón Directamente Es H Mi estimado Me pone todavía Ya perdí Creo que Oficialmente Ya llevo más de 10 A la mierda Este de aquí Creo que este es un anime La verdad Es un shonen Un capítulo perdido De Naruto Este Yo creo que Este Un capítulo Que no se vio De Sakura-chan Con Un final alterno En el que Sasuke no se va De la aldea Anime creo A ver Todo lo que haría Pero el siguiente Ni cagando Esa imagen El siguiente Ni cagando Eso Eso tiene que ser H O fuerza O sea No me imagino Una trama En un anime En la que La protagonista Quede así Sin que sea H O sea No me imagino No hay Que me va Es anime mano Si es anime Sin huevadas De verdad Para mi es H Es anime El pibe en motosierra Este de Este de De Chason Man Puta madre Me cagaron Huevón Ya Este está muy tranquila Como para ser H Es H Puta madre Este Un man Yéndose de su casa Y una Vecina tetona Despidiéndose Tiene que ser Un H Tiene que Este En toda regla Y en todos los universos Este es un recono Mano Entro Y ya estás Espatando viejas Este es un momento Muy espantavieja De mi parte La verdad Estoy calificando A ver si lo que estamos viendo Es H O no Este tiene que ser un anime Pues no me imagino Este Parece beisbolista Tiene que ser un Es H Ni cagando Es H Y mi mamá huevo Este es buenazo Dice O sea Pero que tiene que tener De bueno un H Como para que lo recomiendes No O sea Es la trama El Este O no sé Porque al final Todo es dibujado ¿No? O sea Cual Que tiene que tener De bueno Para que lo Es que es NTR El movimiento La animación Cagamare Y después Soy yo La espantada vieja Sas pendejo Este de aquí Lo peor es que Te apuesto Que este va a ser anime Te apuesto Que este va a ser Este anime normal Este es un No sé Una doctora Y le está Nada más Con la hueva esa De los doctores Viéndole Ya ves El que más parece anche Este parece un anime Normalito Este parece un Recontrache Y este es anime Está al revés Este de aquí A ver Ahora si Este no puede ser Un anime normal En que historia De anime normal Trama A no ser que sea este Un fanart Hay Pues una parte En el guion En que Y se puso así De esta manera Anime Ni cagando Tejina senpai Lamentablemente Lamentablemente Es anime Lamentablemente Para el El siguiente Es un recontrache Esto no puede ser anime Normal Yo como O sea Me pongo En la mente Del escritor Y no me imagino Una escena En mi historia Ni cagando Anime P Bueno gente Hasta aquí dejamos La mini Bueno Estaba bien igual Mano yo falle dos Este mes se sabía todo Yo falle dos Bueno también pueden dejarme En los comentarios Cuantas fallaste Este Para ver pues no Que tan Que calidad De suscriptores Tenemos acá Y lo dejo por acá gente Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video